ah si ganaste bellísimo playmat, ese playmat si se puede ver 9 para Dinopoya vamos a ver Chadol, tira 9, le empato los dados 12 para Dinopoya, o la verga, eso ya se puso perro, no, 4, ahí está ahí está y empezamos este buen duelo, final del día de hoy, Chadol contra Dinopoya Dinopoya que ya tenía rato que no venía, andaba en el jale da mijo si, dice que andaba en el jale activan Fossil, si, le dice que Simón, sin problemas, sin problemas ahorita, ahorita, ahorita Héctor Méndez, saluditos Héctor Méndez, estamos viendo el vuelazo del día de hoy y pues estamos estrenando asistente activan, solo puede haber uno y descartan un drol ese, ese drol, este digo, one for one uno por uno, me equivoqué Lino Alcántar saluditos mi Lino Alcántar ahí está Simón le dice que sí sí a todo, tú dale, le dice saludos a Francisco Molina, el chambiao el chambiao se lo chambiaron ayer, bien duro el Francisco Molina Lino Alcántar, quiero ver ganar al Dinopoya oh, sí está perro el Dinopoya destruyen pajarito para añadir la píldora de parte de la cosa efecto del Petit Aranodon para convocar al Obiraptor efecto del Obiraptor Baurro quiero ver ganar al Dinopoya ahí está, apoyo, apoyo para Dinopoya vamos a ver qué qué añade o qué tira con el Obiraptor estamos en eso está pensando esa jugada ahora tenemos un nuevo asistente ese niño efecto esa jugada ya la había hecho antes creo que no se podía ok destruyen a Petit Aranodon y convoca a Petit Aranodon de la misma manera está activan píldora efecto y le tiran la HASH a esa píldora y encadenan un un GAMA oh, bien clavado ese GAMA bien clavado ese GAMA y pues negó la pinche la HASH buenas cadenas resuelve la píldora y convocó al chico temido de los dinosaurios le van a quitar todavía uno de la mano con Gamita y Driver hacen a Omega y Omega le va a quitar uno de la mano parece que el Dinopoya se está poniendo violentísimo desde el inicio le tiran el Chadol Fusion la magia fusión Héctor Méndez a ver si no pasa la señora que también quiere ver ganar a Dinopoya o sea es que ayer ayer que digo y que digo quieren ver ganar a Dinopoya y que pasa una señora y se nos queda viendo y dice pues Mochin se da yo también quiero dijo la señora Mochilas bien jugado ese Gamma contra esa esa Ash Blossom se de turno Dinopoya presentó un buen campo con con el con el 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 Lambda el chico temido el tirano y yun lagia está perrísimo activan foolish burial claro que si se podía el Gamma o sea ahí está el link para eso ese link ya no ese pinche ese Dinopoya nomás nomás llega a repartir yogur Pedro Ángeles manda suerte para mi curso de la universidad suerte muchas bendiciones para Pedro Ángeles y un fuerte abrazo esperemos que le vaya bien en su universidad gracias por tu donación de 20 estrellotas Fabián Navarrete tiene tiene el link mi hijo de los el Lambda ese link y mira activan efecto nuevamente de Gamma para negar al Ariel porque tiene al link Lambda es el que lo permite oh la merga activan Shadow Fusual y la negan con la con la guía ya con dos cards hermano vamos a ver que hace hace normal normal al Alistair Papi Luis saludos desde Guadalajara Antonio Martínez campo perro a ver si Alex Newman saluditos vamos a ver si todavía tiene oportunidad el jugador el jugador Shadow mira nomás que bello playmas del jugador Shadow están leyendo la la invocación vamos a ver si encuentra una restricción o algo que le ayude para para esto el jugador Dinopoya dándose su tiempo como debe de ser para leer la carta para leer la carta del del Shadow ahí está como les decía estamos estrenando hoy el día de hoy un nuevo asistente ahí está el nuevo asistente mírenlo ahí está el nuevo asistente que va a llevar el conteo de los puntos de vida a ver si no se me apendeja y la caga ahí está el nuevo asistente échale ganas mi hijo no te vayas a equivocar ahí está vamos a ver ahora si que es lo que hace Dinopoya está complicado muy complicado que la tiene el jugador Chadol parece que es que viene un chulo de reimpresión saludo desde Reynosa Tamaulipas para Damián Cervantes saluditos Monkey Andrade saludos para para Monkey Andrade y bendiciones para tu de Calter para que no ande brickeando Astro saluditos para Astro estamos teniendo como un lapso de un bucle donde están agarrando señal ya se tardaron como 5 minutos entre la carta y agarrar señal a ver si esto ya regresa a la normalidad porque ya tienen buen rato ahí pensando esa jugada saludos para el buen buen teslao ahí está llega el activan ahora sin vocación ya ya a los otros tres ya es que no podían acomodar una tablet y acá el niño se discute acomodar la tablet de volada efectos para regresar ahí antes de que pase a batalla se lo van a poner boca abajo le pega nada más a un gamita c de turno ahí están en la Stambi y regresa el Gamma el Omega bendiciones para tu deck Time Thief Raptor para Brian Palma para que no ande brickeando bendiciones para el deck Edrich para que no brickee de Edwin Araiza saluditos saludos al Salmón que no gana ni una de parte de Ruiz CJ Juan Carlos Valderrama bendiciones para tu deck Salaman Great para que no ande brickeando activan píldora doble píldora doble píldora remueven ahí está dos removidos sí y convocan a un segundo tirano el jugador Dinopoya prepara el yogur para que fluya y corra como río en dirección a la boca del oponente le pega no hay daño si puede si puede preguntar no sé si le quiera decir si le puede si le tiene que decir ya no puede ya tiene que verlo antes entonces no sé dicen que no no puede vamos a ver vamos a ver bueno vamos a ver qué hace está pegando con el gamma y ahí lo está pensando otra vez vuelve a fallar la señal de megacable pega y le hace mil ahí está el niño ya contando los puntos de vida ahí está tres mil este no pues ya se acabó si entra todo se acabó se acabó eso eso bien bien hecho mi juez usted sígale ahí contando los puntos de vida bien pinche Oteca está bien tremendo güey no mames es conocimiento general sí sí se puede claro que se podía sí se podía darle el el dato de cuánta defensa tiene este no es conocimiento general cuando una carta se saltea se pierde la carta como si fuera una carta nueva ah están diciendo que no que no se puede están diciendo que no se puede a ver le vamos a preguntar al niño niño si se puede o no se puede ya resetió los puntos de vida está con todo ese ese morrillo chambeando duro está chambeando duro el chalán ahí está a ver si no lo salpican de yogur está muy cerca de la jugada ese niño anda bien atento ahí jorge ramírez es para tu deck para que no ande para que no ande brickeando johnny gracias por que no ande gracias por tus 20 estrellotas un fuerte abrazo dante blake saluditos abrajan el isaq rivera se la comió doblada hizo gárgaras con la capsule y se echó la mayonesa en la cara el jugador chadol ahí está jugador chadol que ya tenía rato que no se presentaba a las finales es el alan ahí está ahí está ya regresó regresa a las finales y regresa para darle lo que no le han dado en todo el mes regresa para recibir yogur Omar Alejandro Leiva saluditos Omar Alejandro Leiva Wenceslau como le fue al chuy el chuy ya se lo quebraron ya perdió si está en la última ronda es la última ronda está en la última mesa en la final en la final del otro torneo tenemos a al dragón no al turbo cherubín contra héroes contra héroes Kikín Corleone mi sobrino favorito ya llegó bendiciones para tu deck fufal para que no ande brinqueando un fuerte abrazo para Kikín Corleone ahí está el morrillo ya diciéndoles que ya empiecen Santiago Rosa saluditos ahí está ya están casi iniciando el segundo duelo Ariel Garfies el chadol donde se sentó que lo veo comiendo pastel pues 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 sí en la otra silla Daniel Mejía gracias y bendiciones por tu donación de 20 estrellotas un fuerte abrazo para ti Jorge Ramírez este chalán a ver si no los aplican de yogur si activan campo vamos a ver si logran si no hay interrupción está rifadísimo ese machadol está hermoso que digo hermoso ya no más ese machadol si se puede ver le brillan dos tres cosas al machadol ya añadieron al hacen chadol ¿fujo? un gama y un chadol y digo un luz y un chadol y efecto de la construcción ahí está lanzan a la a la Wendy efecto para robar carta y luego efecto para convocar para convocar uno en defensa boca abajo algo así Daniel Mejía Daniel Mejía dice otras dices no más porque digas que el ario se la come bueno no entendí muy bien tu mensaje Daniel Mejía gracias y un fuerte abrazo por tu donación de 20 estrellotas vamos a ver aguántame Jorge Ramírez que tal que si todavía presenta todavía más jugadas sabemos que Dinopoya es bien violento le gusta convocar dos tiranos y y atacar con todo chadol se tiene que poner bien bien pistola atrás porque si no van a llegar los chicos temidos y le van a hacer un hijo a Daniel Mejía Lario se la come doblada hace gárgaras con la cápsula y se echa la mayonesa en la cara saludos para Daniel Mejía hace activa invocación remueven dos un Lucy un Alistair llega el Menchava ya presenta una interrupción ese Menchava muy bueno ese Menchava Barragán está en la final ahí le dice donde parta se de turno es todo lo que presentó el jugador esto es lo que presenta el jugador un construct y un Menchava el jugador de Inopoya se va derechito a hacer combo activa Fossil Dick y con boca normal a la cost y van a negar el efecto del acos negó el efecto del acos pero lo protegieron con el milanesas ese Menchava nomás llegó para dar vergüenzas ya el jugador Dinosaurio intentando meter todo el combo vamos a ver como presenta su campo para saltear lo que le pusieron enfrente David Vargas saluditos mi David Vargas creo que tiene razón Dante Black creo que también tiene razón ya convocan al security guarda y efecto para convocar un bebesaurus de parte del milanesas yo silenz yo hubiera dejado mejor campo que ese chadol pero estoy en perú gano hashtag están en 20 ruiz ruiz saludos rubicel león ese chaldol nomás llegó porque sí o qué llegó a la final no sé cómo llegó a la final pero llegó a la final ahí está haciendo chambas me imagino otra vez el por nosotros en vivo ese dinopoya ahorita le va a dar que vaya preparando su topper porque le van a dar para llevar jam baúro se viene hashtag ya mete crudas parece que el niño ahí no va a tener mucho que hacer en esta en estos conteos de vida ya que pues se la van a dejar y doblada al jugador al jugador chadol vamos a ver si alcanza a usar la tablet rubik león este video se da transmitido por por noob premium para que lo puedas ver sin censura batalla 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 la constru la constru es la que le está la que le está impidiendo ahí pero vamos a ver qué hace pega mil le hace mil de daño daño y activa en efecto del puerco spin está aquí el primer daño no lo recibe entonces no lo recibe no no le hace daño en el primer golpe y ahora sí le pegan y ahora sí le hacen dos mil quinientos de daño ahí está ya le quitaron los dos mil quinientos y le pegan le pegan y y doble pues doble los dos le le metió doble doble alice pero pues está el dolca y también le negó doble doble alice le hace mil otros mil de daño ahora para saltear a la a la construct va a hacerla complicada se de turno la chadol le terminó dando sí dice dice el chadol esa verdura si la aguanto échemela ahí está ahora sí el niño usando bien la tablet ahí está cuatro mil quinientos puntos de vida para el jugador chadol y ocho mil puntos de vida para el jugador dinosaurio pagaron mil para removerle el campo no mames el jugador chadol cada vez se encuentra con más problemas en el camino ese dinopoya lo está controlando bien pero bien bonito álvarez de jesús saluditos axel ponte ponte saludos también para ti batalla antes antes de que pase batalla entonces lo van a poner está en la main y efecto lo regresaron a la main este cristian córdoba dicen el dinopoya hace trampa con los tokens lo remueve con la extravaganza se mega mamaron con ese comentario vuelve a flipear y ahora si al ataque ahora si va a intentar pasar a batalla le declaran y efecto para pues si con ese pinche va a recuperar el cementerio le quiso tirar a pero no pero no este ya está en la main 2 efecto y ahora si le clavan la hace cedo turno glu 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 parece que esto fue todo pipiria convoca pipiria y roba carta activando la te explodida ahí está doble tirano nuevamente dinopoya haciendo doble tirando esa dinobiolada si se puede ver que ya se vaya poniendo vaselina batalla le hacen mil efecto va a lanzar otra carta al cementerio se está ahogando en yogur el jugador el jugador chadol el jugador chadol nadando nadando en un mar de yogur que le tapen los ojos al niño pobrecito ese niño va a salir bien pervertido lo ataca con todo y ya lo trono ahí está tapen en los ojos por favor ese niño no vea todo ese desmadre voy a activar shadow full glu 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 monkey andrade dice de qué sabor es el yogur al rato te damos yogur para que lo pruebes tú nos dices de qué sabores o no o no 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 el chadol activa el hashtag ya mete curosa le van a decir el yoplay de tanto yo el yoplay se supone que es horario familiar ya paren eso le vamos a traer un paraguas al niño para que no se salpique que va estar bien violento todo esto hashtag perros cogidotas un impermeable un impermeable bo que andrade a huevo yogurt gratis ya me salió bien chavos espero les haya gustado el cotorreo del día de hoy los invito a que se suscriban al canal que comenten que den like y sobre todo que nos recomiendes con tus amigos muchas gracias a todos ustedes por seguir conectados los dejo y nos vemos en el próximo video